Los señores de Vox y sus redes afines no se han cansado de repetir que la entrevista de don Jordi Évore a doña Macarena Olona no le ha hecho ningún daño al partido porque aunque hablara de nazis en Vox y hasta insinuara financiación ilegal, ella no tiene ninguna credibilidad. Pero para no haber hecho ningún daño al partido, al día siguiente de la entrevista, el hombre fuerte de Vox se despachaba contra el entrevistador. No obstante, me da la impresión de que a don Jordi Évore este tipo de críticas no le incomodaban demasiado, más bien al contrario, son una medalla, y que las que sí le hicieron algo de daño fueron las que se producían desde el otro lado. Aquellos que consideran que no se debe conceder ningún tipo de entrevista a ningún dirigente o exdirigente de Vox porque eso es normalizar a la extrema derecha. Vale, y resulta que sale un partido de extrema derecha, claramente, y la gente esta que ha etiquetado a todos estos como radicales, golpistas y tal, dicen, no, es que no queremos etiquetarlos, y no estás etiquetando al fascismo, que es como le tendrías que llamar. Algo curioso, si se tiene en cuenta, cuando el señor Évore era el follonero, no tenía problemas en codearse con figuras como el Yoyas o el señor Anglada, que diría que era más extremista aún que Vox, para intentar dejarles en evidencia. ¿Quién da el carnet de ser de aquí? Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? ¿Otra seguidora suya? Sí, no la conozco, pero bueno. Gracias, gracias. Bueno, ya lo ves, o sea, y es un día que no hay mucha gente, pero yo estoy... Lástima. La verdad, no, no, pero la verdad es que estoy muy ilusionado porque ya ves la reacción de la gente de Vox, o sea, que es impresionante, la gente, todo el mundo me apoya, todo el mundo me felicita. La cadena de radio RAC-U organizó un debate periodístico para hablar el tema con el propio señor Évole, y viendo la alineación de aquel debate, el señor Évole podía intuir que la cosa no iba a ser del todo cómoda para él. Estaba la señora doña Mónica Terribas, que fue directora de TV3 y con quien el señor Évole tuvo un enfrentamiento muy importante en un salvado sobre el proceso. Estaba el señor Tian Riva, que es uno de los directivos del Terrat, la productora donde el señor Évole trabajó muchísimos años y con la que rompió para crear la suya propia producciones de barrio, apadrinado por A3 Media. Y más importante estaba don Pablo Iglesias en guerra mortal contra la Sexta, primero de una manera más o menos discreta y desde junio del año pasado de una manera pública. Lo que es gravísima, creo que Ferrera, si tuviera un mínimo de dignidad, no se debería sentar jamás en un plató de televisión frente a una cámara. Don Pablo Iglesias no tenía tanto ganas de hablar sobre el debate de si se debía o no llevar a la señora Alona, sino tenía interés en atacar al señor Ferreras y a la Sexta. Opino que nos equivocamos si entendemos que la ultraderecha son solamente sus representantes políticos. A la ultraderecha se le combate señalando a aquellos que les abren foros y los normalizan. Y yo sé que eso tiene unos costes enormes. Yo digo muchas veces que cada vez que Ferreras presenta a Eduardo Inda como un periodista respetable, está siendo uno de los responsables del éxito del fascismo y de la ultraderecha en España. El señor Iglesias sitúa a la Sexta como cadena de extrema derecha porque su director, el señor Ferreras, queda situado en la extrema derecha desde el momento en el que llevó a su programa al señor Inda, que también sitúa en la extrema derecha. Inda inventa el culo y Ferreras me lo pregunta. Y le dedica horas y horas y horas y horas de televisión en la Sexta para reventarnos electoralmente. Hombre, horas y horas, si hablamos de Al Rojo Vivo, fueron seis minutos del 6 de mayo del año 2016. Por mí voy a intentar aceñirme a lo que yo hago en una cadena como la Sexta. La situación era un tanto incómoda para el señor Évole porque si defendía a la Sexta quedaba como un pelota y si no la defendía quedaba como un desleal. El señor Évole contraatacó, recordándole al señor Iglesias, que él en el año 2019 había participado en un debate con el señor Abascal. Porque seguramente, pues igual, si hubiese sido por ti, en ese debate de las elecciones generales, tú hubieses dicho, yo me largo de este debate. Si está el señor Abascal, yo me largo. Y en cambio en ese momento eras pieza clave en esas elecciones y te decidiste quedar. Y eso fue lo que, de alguna manera, normalizó muy mucho a la extrema derecha en este país. El señor Iglesias no intentó situar al señor Évole en la extrema derecha, lo cual hubiera sido un poco difícil el mismo día en que Vox está diciendo que va a combatir con todas sus fuerzas al señor Évole. Es esencial para combatir a Évole. Parece que más bien lo que intentaba hacer era decir que el señor Évole no tenía, en el fondo, libertad. Porque, en última instancia, estaba controlado por la Sexta, estaba controlado por los que controlan la Sexta. Yo sé que eso tú no lo puedes decir. Y, por tanto, aunque perdonaba la vida al señor Évole al decir que, en el fondo, sabía que también era antifascista como él. Que al fascismo no se le combate solamente contestando a los fascistas y respondiendo a los fascistas que también, sino señalando y combatiendo a todos aquellos que les protegen. Y te lo digo desde, digamos, un cierto compañerismo antifascista, teniendo claro que pensamos parecido. Pero tenía menos libertad que él porque está en una cadena controlada por unos jefes, no como él, que tendría más libertad en la base o en su hipotético canal red. Pero en el momento de tensión, ya cuando el señor Tían Riva le dice al señor Iglesias que diga el nombre de ese titiretero que controla a la Sexta. El problema es que la referencia a que había un titiritero detrás del señor Évole puso en bandeja que el señor Évole centrara el campo de juego no en la Sexta, sino en TV3. Porque ahí estaba en esa tertulia sentada el señor Tían Riva, que fue director de FAX, Preguntas Frecuentes, programa de TV3, donde estuvo reiteradamente el señor don Javier Ortega Smith. Y quedó claro que era algo que el señor Tían Riva no le hizo ninguna gracia que se recordara. Encara una mica els ulls i em fent aquell mig somriure preguntant a Pablo Iglesias qui és el Master of Puppets. Però si parlem de Master of Puppets en quant a pujar a personatges que representaven l'extrema dreta a les televisions, qui era el Master of Puppets del FAX quan sortien representants de l'extrema dreta? És que aquí tots tenim les nostres vergonyes. I suposo que entendràs que el creixement de l'extrema dreta a Espanya no en té la culpa, el FAX, precisament. Ningú té la culpa de res perquè resulta que a la sexta hi ha un Master of Puppets i a canvi a TV3, al FAX, surten gent d'extrema dreta i no hi ha Master of Puppets. Si em vols posar al nivell de Florentino Pérez, el Ferreres i Mauricio Casal... T'estic posant al nivell d'un programa de màxima audiència que ho petava els dissabtes a Catalunya i allà va aparèixer gent de l'extrema dreta. Allà va aparèixer... Qui era el Master of Puppets de TV3? No, el Master of Puppets del programa era jo. A mi ningú em va dir que hi havia de venir al programa. Ah! És que potser a Ferreres tampoc li ha de dir a ningú si hi ha de venir al programa. Portar a qui havia de ser l'acusació dels líders independentistes catalans en el judici del Suprem. Es interesante porque no estamos acostumbrados a ver a don Jordi Évole remangarse y pelearse. En otras ocasiones le hemos visto en cuanto alguien le provocaba rápidamente decía que no iba a entrar en debate alguno. Pensando que eso nos deja mal a los demás, pues es una lástima, Jordi. ¿Qué le vamos a hacer? No, es que no voy a entrar en ningún debate contigo, Antonio. Ya, ya, ya. No, lo pretendo. Y en cambio, en esta ocasión, vaya sí que entró. Hasta el punto de que el señor Tian Riva llegó a decir que no llevaba a los dirigentes de Vox para que la gente conociera lo que decía ese partido político, sino que los llevaba para desenmascararse y demostrar así lo muy fachas que eran. Que por esa regla de tres es la misma defensa que puede utilizar el señor Évole para justificar haber llevado a la señora Olona. Allo era perquè la gente lo veiés. I per confrontar, home, i òbviament per confrontar. Si a tu això et sembla que és normalitzar l'extrema dreta, quan en realitat el que és és assenyalar que qui estava acusant en els independentistes catalans justament eren una colla de feixistes, si a tu et sembla que això és normalitzar l'extrema dreta, doncs, escolta, t'aplaudeixo, Évole, i et dono un a un. I et dono el premi al salvador del periodisme i de l'ètica oral i política a Espanya. Ole. Ole, moltes gràcies. Moltes gràcies, Tian, per aquest premi. Li dedico als meus pares que m'estran escoltant. Aún quedava un ataque más del señor Tian Riva, que és deslizar la idea de que el señor Évole hacía trampas en sus reportajes porque, como no estaban en directo, seguro que editaba. O sigui, tu pots parlar del Master of Puppets, dels altres, però tu no tens Master of Puppets. No, jo no. Vale, pues perfecte. No em facis trampas perquè aquest programa no has editat i és en directe i per tant no em pots fer trampes. Oh, ostres, Tian. No era un ataque casual. En esa misma mesa està doña Mónica Terribas, que no salió muy bien parada cuando estuvo en El Salvados y dijo que había sido editada y manipulada aquella entrevista. Bueno, Mónica, tú en el arranque del programa este especial hablas y dices Buona tarda, ciutadans y ciutadanas de la República de Catalunya. Claro, porque técnicamente se había aprobado en el Parlamento. ¿Sientes que te engañaron? ¿Pero yo he venido aquí a El Salvados a decir si me engañaron o no? ¿Por qué no? Porque lo que estoy diciendo en el informativo no es una cosa que no fuera cierta en aquel momento, a las cinco y media de la tarde de aquel día. La pregunta me parece que es pertinente. A mí me parece que no. Un icono. ¿Alguno de nosotros ha hecho la misma pregunta 14 veces? Yo 14 no, pero 4 y 5 sí, eh. Ya te lo digo yo, eh. Yo hoy he intentado hacer una dos veces y me he ido con el rabo entre las piernas. No, pero... Es que no me has entes. Y por tanto, no puedes hacer trampas. Oh, ostras, tian. El Pablo Iglesias. Hostia, cuando haces programas de reportajes a Malterrat, ¿los editas o no los editas? Home, pero descontar. Ah, pues ya está. Fue interesante el cambio de actitud de don Pablo Iglesias, que había empezado siendo un poco como el que prendía y que acabó siendo el que llamaba a la calma, diciendo, bueno, bueno, tian, Jordi y tal. Mi impresión es que le había sido mal la jugada porque don Pablo Iglesias quería que la tertulia se centrara en atacar a la sexta y al señor Ferreras, no en hablar de TV3. Porque el señor Iglesias no está en abrir un debate de medios, está en una guerra de medios. La diferencia entre un debate y una guerra es que un debate de medios afecta a todos los medios y una guerra de medios afecta solo a mis medios enemigos. Don Pablo Iglesias tiene unos medios enemigos y unos medios aliados contra los que nunca va a hablar, que son TV3, el Grupo Media Pro, Euskal Televista, Ara y Gara. En TV3 acaba de haber un jaleo con el programa Zona Franca. Han despedido a una persona, otra se ha ido y no encuentran presentador y probablemente el programa acabe cancelado. De momento no hemos visto ningún programa de La Base ni de Pandemia Digital hablando de esto. Ni tweets de los círculos de pablistas que hablan de otros temas mediólogos, pero justo del tema de Zona Franca no parece que hablen mucho. No les imagino haciendo una comparativa a el trato mediático que ha tenido Euskal Televista y el señor Lapid del caso de Miguel con otros casos que afectaban a otros partidos políticos y no al PNV. Han dedicado montones de minutos a hablar de los tentáculos del señor Villarejo con medios de comunicación, menos, curiosamente, el encuentro del señor Villarejo con el señor Jaume Raúl. Me hubiera encantado que cuando el señor Iglesias reprocha al señor Évole no ha sido capaz de sentar en tu programa al señor Ferreras conmigo para que responda sobre los audios de Villarejo y su relación con él. Yo sé que en otro contexto, después de que se hubieran producido los famosos audios de Ferreras con Villarejo, tú hubieras propuesto un cara a cara de Ferreras conmigo. Eso hubiera tenido más audiencia que lo de Olona de ayer. Que en ese momento no hubiera dicho el señor Évole como tú has llevado tu programa al señor Roures para hablar de su reunión con él y además tenía delante a la señora Terribas que es precisamente una de las personas que estaba en esa reunión. Por otro lado, no deja de ser llamativo el choque del señor Iglesias con el señor Évole cuando el señor Évole se ha portado bastante bien con el señor Iglesias. Recordemos que cuando el señor Iglesias queda fuera de la 3.5 y media set y pone en marcha su proyecto con el señor Roures, una de las pocas figuras públicas que se presta a aparecer en las cuñas publicitarias de la base es don Jordi Évole. Tiene el pelo a navaja, que te den aceite y toda la barba. Hostia, qué pesado estás, colegio. Tú con este pelito te tendrías que hacer algo, ¿no? Esto es lo que se lleva ahora, ¿eh? Sí, esto de los podcasts, ya verás. Lo vas a petar como cuando... como cuando hacías la tuerca. Joder, tío, pero haber sido vicepresidente y tener que volver a hacer la puta tuerca es que no me jodas. Y ahora tengo la impresión de que la relación se ha deteriorado bastante. Somos lo que hacemos, Jordi, y también somos lo que decimos y lo que no decimos. Y no es con la única persona con la que se ha deteriorado. Recordemos que el señor Ballín apareció durante una época como el periodista más cercano a don Pablo Iglesias, al que le dio la primicia de que se había cortado la coleta. Ahora el señor Ballín está bloqueado en el Twitter del señor Iglesias, al que no le gustaba lo que el señor Ballín escribía sobre él. También tiene bloqueada a doña Patricia López, que en su día fue una periodista considerada cercana porque era la que más había investigado contra el señor Villarejo. Y ahora se ha quedado fuera de público. No, no, es que a mí Pablo me tiene bloqueada. Te tiene bloqueada literalmente. Literalmente. En Twitter. ¿Y por qué? O sea, él tenía guardada una tarjeta de Dina en el cajón y todos estábamos buscando la tarjeta de Dina, ¿sabes? Y de hecho, Podemos, lo realizó, pidió, en los juzgados, está siguiendo la pista de la tarjeta, ¿no? Porque eso es lo que nos iba a decir si le había robado a la policía y había introducido datos de la tarjeta en el informe PISA o no. Y resulta que la tarjeta estaba en el cajón, ¿sabes? Doña Esther Balomera fue una de las tertulianas que más tiempo dedicó a defender a don Pablo Iglesias frente a la campaña de linchamiento. A lo largo de su corta trayectoria política ha habido un acoso político y mediático contra el líder de Podemos y contra Unidas Podemos como no había habido en este país desde hacía muchos años contra una formación política. Don Pablo Iglesias no tuvo inconveniente en señalarla como otra persona que al parecer también estaba suministrando consignas a la extrema derecha. Yo creo que esto no es un problema del comportamiento de Vox en el hemiciclo. Esto tiene que ver también con que el terreno se prepara desde fuera. Que unos días antes de esas declaraciones de Toscano una periodista de izquierdas como Esther Palomera afina al PSOE dijera que en Podemos Irene Montero y Yone Velarra son dos mujeres silentes a las que domina el macho alfa y ese artículo era un artículo machista. Y cuando Antonio Maestre pasó de mandarle abrazos en Twitter a decir que no tenía que aparecer en televisión hasta que no se atreva a denunciar públicamente a su jefe. Que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Cuando no parece muy coherente pedirle al señor Maestre que se enfrente al señor Ferreras cuando nadie de la base ni de público se ha enfrentado que se sepa el señor Jaume Robres. O como ahora no se atreve a enfrentarse a la dirección de TV3. Y por concluir Y por último que a don Jordi Évole le machaquen por un lado desde Vox diciendo que es el amigo de Otegi y el amigo de los Etarras. Évole es el amigo de terroristas. Es esencial para combatir a Évole. Claro. Y a los jefes de Évole. Y desde otro lado se insinúe que es el blanqueador del fascismo no deja de demostrar la facilidad con la que se etiqueta en este país y lo poco que valen ese tipo de etiquetaciones. ¡Gracias!